ando un vídeo por ahí que bueno no se filtró fue algo a propósito el encándalo de la semana el destape de chedi garcía la actriz comediante chedi garcía dejó filtrar un vídeo que grabó desde su celular donde se ve uno de sus senos la mamá del humor como se hace llamar chedi estaba al parecer en una actividad privada cuando inició a grabarse desde su móvil y fue en el momento que uno de sus senos se le vio tras la publicación los comentarios por parte de seguidores no se hicieron esperar algunos hicieron referencia de que se trata de señalar de lo que pronto la mamá del humor abrirá su cuenta de only fan en tan solo horas la fílmica contaba con más de 500 mil 25 reproducciones en su cuenta de red social yo creo que una ratería de parte de hay y aparte de que ya lo hizo porque obviamente lo hizo a propósito porque si tú grabó un vídeo y tú sabes que se te vio algo ya si tú lo sube porque tú sabes que lo que luego lo que viene tú me entiendes pero fue un en vivo que ya hizo la publicación yo pensaba que era un en vivo y se le vía pero no tengo declaraciones de un corte no fue una publicación fue una publicación que es público ella ella me puso su cálculo pero mamá se ve muy bien y se le se ve bueno y señores no esto esto estamos ya hay muchos sonidos feos pero de parte que sea que venga de parte de chedi garcía que lo que se tiene que recoge y se ve bien o no vale la que ya tiene ya se ve bien físicamente pero yo creo que no se ve lo que no se ve bien que ya haga es bien eso lo que no se ve bien que se diga si haga eso entonces no así no señores no lo vamos a aplaudir eso andan en sonido toda esta gente que ahora no tienen pudo ya las mujeres no tienen no dejan a la imaginación ya no se respetan ya no ya lo vimos ella le gusta dejarle la cosa de imaginación claro cuál es la necesidad yo no la veo y no hallaba la manera tiene que pagar la casa no hallaba la manera y buscó y no halló la manera chelsea decía no te pagaría porque lo que pasa yo no no y porque no a mí no me llama a pagar por olifán no yo estoy diciendo que para qué vamos a pagar en olifán en las redes sociales la gente se fue una en los colombianos verdad diciéndole ustedes saben que la materialista pusieron la imagen de ella cuando fue a hacer la entrevista y dijeron la materialista viendo como chelsea tuvo más sonido tuvo más sonido y ayer y se tumbó la tendencia porque ayer se estaba a la vía mundial de la salud mental entonces ya tuvo ese sonido ya lo oyeme oye para este niño pero lo oye el otro dios este muchacho loco te van a quemar te van a quemar tú verás que gracias a dios que esta persona no está aquí hay cualquiera he chocado no sé si eso sí es verdad se pone loco y una vez señores señores se diga así no debía hacer eso porque bueno ya lo digo la teoría porque hubo un live y la noche donde ya estaba feliz yo entiendo que no estaba pero equivocarme yo no sé bueno yo no sé de verdad pero a mí que se editaba ya como un poquito pasadita se dio un 2 de vaina y de la otra vaina también que no está mal porque tiene que dar su clara que tú no sólo hace su que hubiera estado mal a ella lo hubiera borrado ya eso porque ella quise se nota porque va a sembrar si eres el tipo de ropa y ya con su mente que lo que estaba bailando ella el culiquita de todo año un equipo yux etc y 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 Gracias.